Chiquititas 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 En mi corazón Chupa chupa chon Venite que soy este gran día Chiquititas Que las que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa chon Dame una A Dame una E Dame una I Chupa chiquititas Desde adentro Desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos Todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me da Chupa chupa chas Siempre chiquititas En mi corazón Chupa chupa chon Venite que soy este gran día Chiquititas Que las que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa chon Dame una A Dame una E Dame una I Chupa chi Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa chon ¿De dónde salió todo esto? Rápido Che Cargue todo que nos vamos Fure Controla que no haya curiosos Eh Che ¿Y las cajas? A ver si se despiertan un poco Carguen las cajas en el camión Hagan algo Che Vamos, vamos Esto pesa una tonelada ¿Qué le pusieron adentro? Esto pesa una tonelada ¿Qué le pusieron adentro? Tengo que encontrarlo Y borrarle la memoria Si no puede destruir mi plan ¿Y vos qué haces ahí? ¡Andá a mi cuarto! ¡Rápido! Este robot está cada vez más independiente ¿Dónde se me ha metido este chico? Nico Vamos Che No comieron hoy Apúrense Vamos ¡Nero! Ahí estás Ahora sí te tengo Esta es la última etapa del examen que comenzamos ayer Es una prueba de rapidez Debéis poner mucha atención en hacer los ejercicios En el menor tiempo posible Y nosotros, los profesores Los vamos a corregir con la misma rapidez Y quedaos tranquilos Que los resultados de esta evaluación No se van a hacer esperar ¿Listos? Podéis empezar Esta es una oportunidad de volver a casa Si rindo mal, vuelvo ya ¿En serio vas a salir en el diario sin ganas? ¡Ay! ¡Te felicito! Estamos todos amigosos por vos Y nosotros pensamos en vos, Solcito Sí, te extrañamos mucho Escuchame, mi amor Ahora te tenés que preocupar por tus exágenos, ¿sabés? Pensá nada más que en eso Y yo te prometo que cuando vuelvas No te voy a dar el premio más lindo de mí ¿Cómo nos vamos a olvidar de vos? Estamos acercándonos todos Toma ¡Qué lindo! Están todos de todos Así te acordás de nosotros No, Solita No, porque viajás con chicos de otros colegios de acá Son un grupo Están todo el tiempo juntos Paran a todos lados juntos Es una experiencia única Pensá nada O sea, yo me puse re contenta cuando te dije No, mamá, no puedo hacerles esto Ellos confiaron en mí Tengo que rendir bien el examen Ya te tengo Ya te tengo Ya te... Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pare! ¡Camión, pare! ¡Pare, le digo! ¡Pare! No, yo que dije que pare ¿Me oyó? Señora, ¿qué le pasa, por favor? Que acaba de cargar una caja que es mía ¡Pero esa caja no entra en la carguillón! ¡Para nada! ¡Es mía! ¡Descárguela, por favor! Yo no descargo nada La caja es mía Y le digo que la descargue, ¿me oyó? No Ah, querés que se descargue la caja Ya vas a ver mi hija loca Ahora sí que te voy a agarrar Arranqué el motor ¿Qué pasa? Esto se mueve Así que querés la caja Yo te voy a dar la caja . ¡Pare! 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 ¡Te digo que pare! ¡Pare! ¡Me digo que pare! Si me cuente mi verdad, vos me vas a encantar Belén. Sí. Porque vos siempre entendés a todo el mundo, ¿o no? Si sos la mujer más buena del mundo. Y entonces, cuando yo te cuente la verdad, vamos a poder ser felices para siempre. Sin mentiras, se van a acabar las mentiras. ¿Y sabes por qué? Porque yo voy a estar libre de mi parte oscura. Para siempre. Alejo. Susana. Qué suerte que te encuentro, ¿no sabes? ¿Qué? Pasó algo muy grave. Cómprame usted este ramito que no vale más que un real. Che papus a oír los acordes melodiosos que te canta el acorde. Saque al gallego de ahí, que tengo que entrar un paquete. No he gallego, ese es mi alma. Vamos, torpe. Me escucho y obedezco. De los álamos vengo más. ¿Qué hace, hombre? Por Dios, no ve que estoy barriendo. ¿Pero qué está haciendo? No ve que estoy barriendo. Llevarme al asturiano. Escucho y obedezco. ¿Qué llevarme al asturiano? Deme la escoba que tengo que barrer. ¿Pero qué está haciéndole? Pero se ha atacado usted de la cabeza. Deme eso acá. ¡Pero, hombre! ¡Pero! ¡Está jugando como un niño! ¡Que no somos niños, ya! ¡Venga para acá! Ya está. ¡Venga! 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 Ya llegó el muro, se la... Grita, no más que nadie te va a oír. ¡Vamos! ¡Venga! 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 La policía sostiene que fue un atentado. Encontraban restos de un explosivo plástico poderoso. Fue un asesinato. ¡Venga! 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 Susana... ¿Quién... ¿Quién pudo haber hecho una cosa así? Ya tienen un sospechoso tallero. ¿Lo conozco? ¡Ay! Creen que vos lo mataste. A ver... No! No, no. No, no! No, no, no. Susana, no! No, esto es ridículo. No. No. No! ¡Yo no fui! Es ridículo! Tenés antecedentes de violencia Y son muchos los que escucharon Que si encontramos a Horacio, lo matamos Una cosa es ser violento y decir que puedo matar a una persona Y otra cosa es hacerlo Yo soy incapaz de matar a una persona Y mucho menos una cujaracha como Horacio No, no, vos me conocés, Susana Soy incapaz de matar a nadie Te creo, te creo, pero ¿sabés qué? Debo ser la única Todas las miradas están puestas en vos Te están buscando No, no, no Es una injusticia, no puede ser Es una justicia, pero es así Y lo mejor que podés hacer Nada 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 No tienen ninguna prueba, no tienen nada para intentar No pueden hacer nada, Susana Perdóname, vos estás loco Protestando de esta no se afás, querido, ¿eh? Lo mejor que podés hacer es irte ya del país ¿No te das cuenta? Cada minuto que pasa es más peligroso En cualquier momento que hallaran la casa Escuchame, Alejo Yo te puedo ayudar Tengo contactos, te puedo conseguir un pasaporte falso Para todo lo que necesites para irte del país No No, no, no puedo No Perdóname ¿Tenés un plan mejor? No No, no, pero no me puedo ir, Susana No, no, no Ahora no, no No, no me tienes, Susana Yo sé que no es fácil Pero no te queda otra O te vas ya del país O terminas preso Yo temé, nena Yo temé Quédate tranquilo Tranquilo ¿Por qué no tratás de relajarte un poco? En pocos minutos No te vas a acordar de nada ¿Eh? Te ordeno que te olvides de todo Nunca estuviste en un calabozo Estuviste en casa de un amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, venga, re inútil Nunca está Cuando más lo necesito ¿Qué pasó? Te escucho, Ived ¿Pero qué pasó? Nada Que usted se olvidó de apretar los botones de stamp, assist y block, corre La culpa es suya Porque no me deja las instrucciones precisas Que usted no me lo ordenó No se olvidé de esa tarda Te escucho, Ived No habrá funcionado la operación albita total Sol, ya están los resultados de las últimas pruebas Mirá ¿Cómo me fue? Mirá, Sol, fuiste la mejor Te sacaste un 10 Te felicito Gracias Eso quiere decir que yo... Que ganaste, Sol Que ganaste, mi amor ¿Y que no me voy a ir a mi casa? Y no No, los últimos exámenes van a durar por lo menos un mes ¿No es maravilloso? Sí ¿Qué pasa, Sol? Nada Ya se lo digáis nada Estáis muertos de hambre Hambre es poco, Saberio Vengo que me como las paredes ¿Y Nico está con vosotros o viene detrás? No ¿Cómo que no? No, pero Saberio, yo pensé que estaba con vos Yo lo busqué en el colegio Como le prometí a Belén Pero faltó Dios mío Pero si tu abuela me dijo que había ido a dormir a casa de un amiguito Por favor, ¿dónde se puede haber metido...? Eso es mentira Fue Belén la que se llevó a Nico ¿Pero qué estás diciendo si Belén no está? No digas tonterías Ven, vamos a hablar con tu abuela Vamos a hablar con Elena ahora mismo Porque esto no puede ser ¿Dónde se va a haber metido este niño? Nico ¿Cuándo entraste? Hace un rato ¿Y de dónde vienes? De la casa de un amigo ¿Sabés lo que dijo el mentiroso de Nacho? Que Belén te había llevado para castigarte Lo cierto Nico, que es verdad Tania, decíles No No Eso es mentira Yo fui a la casa de un amigo Y como jugamos hasta tarde La mamá nos dejó faltar Eso sí Tuvo un sueño terrible ¿Sabés lo que pasa? Nacho es un mentiroso Nos hizo una re película Bueno, no importa Lo importante es que estás aquí Vamos Todos a comer Vamos, vamos, vamos Qué susto a estos niños ¿Venés ahí? Vamos, despiértate Vamos Alejo, ¿estás listo? ¿Las valijas o me están? No las hice Pero Alejo, ¿qué tal? Me están esperando con un auto afuera No No, no me voy No, que no ¿Qué decís? Que no pienso huir, Susana Que no pienso ir a ningún lado Pero Alejo, está lo Vos no te das cuenta En cualquier momento te meten preso ¿No tenés otra opción? Sí, sí, tengo, Susana Sí, sí ¿Cuál? Tomá Alejo, me detallá Es tu documento No entiendo nada Vos tenés contactos Con gente muy pesada Muy importante ¿Y? Yo necesito Que vos Entremezcles ese documento Entre las pertenencias Del tipo que murió Con Horacio en la explosión ¿Para qué? Para que parezca Que el que murió En la explosión Con Horacio Fue Alejo Sí, sí, Susana Alejo tiene que morir Para que mande el cero Una vez por todas Pobre Está re frito Hay que despertarlo Porque no necesitamos Para jugar No, no, Nadia Volvió súper cansado Nico No No, no Tengo que llegar Suntame 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 Pobrecito Tengo una pesadilla Me tengo que tirar ¿De dónde salieron Estas cajas? Yo no despierto ¡Despantá! 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 Estabas soñando Tenías una pesadilla, Nico Sí Soní con un lugar Yo estuve ahí ¿Qué decís? Nacho Me tenés que ayudar Tengo que encontrar ese lugar Ah, no Al menos me pidas más ayuda Me hiciste quedar rimal con lo de Belén ¿Por qué dijiste que era mentira Que ella te llevó para irritarte? ¿Qué decís? Sí, ahora no te hagas el que no te acordás de nada Ahora no me pidas más ayuda Nacho, por favor Después dicen los chicos Yo meto merce y todo eso Mejor yo me voy a jugar Sí, vamos, Cata Porque yo Esto me tiene cansada Tengo que encontrar ese lugar ¿Alguien sabe dónde está Patricio? No, ni idea Yo no lo veo desde la mañana ¿Y vos, Corto, lo viste? ¿A Patricio? Sí, a Patricio Lo estoy buscando Debe de andar por ahí Solo, como siempre Solo o con vos Chicos, no entiendo Cómo le puede dar bolillas a ese tarado Y a mí no me da ni cinco Corcho, cortale de darte maneja Olvidate de Barbarita, basta No, no, lo que me pasa No es por Barbie ¿Y entonces? A lo mejor soy yo ¿Qué pasa, Corcho? No sé lo que me pasa No sé lo que quiero No sé ni quién soy ¿A ustedes no les pasa eso? A veces, sí Sí No sé, tengo que buscar algo Que cambie mi onda ¿Algo como qué? Como cortarme el pelo ¿Ustedes qué se harían? Ah No sé ¿El pelo más corto Cómo me quedaría? ¿Y a mí suelto? Pero capaz que puedo ahorrar Comprar unos leche ¡Ah, miren! ¿Por qué? Me voy a hacer un tatuaje Tiene toda la onda No, Corcho, esto es un acto Ustedes no saben nada Pero nosotros no interesa Que no sepamos La cosa es Belén ¿Qué te va a decir? Pero él me puede decir Nada así en mi cuerpo Lo único que falta ahora Es elegir el tatuaje ¿Qué estás haciendo, Nano? Busca un lugar ¿Qué lugar? Uno que vive en un sueño Pero las cosas que vive en los sueños No existen Este sí Y se va por los techos No, Nico Si conocemos todos los lugares Que están cerca del hogar Este no Y está recopado Yo lo vi re clarito Estoy seguro de que se va por acá Nico, me parece que estás loco Estaré loco Pero lo tengo que encontrar ¿No me querés ayudar? ¿Qué querés? ¿Que nos reten? Por favor, Roña No voy a parar Hasta encontrar ese lugar ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no? ¿Pero qué haces tú abierto? Ahora todos tocan mis cosas, che La culpa la tengo yo Por dejar todo acá A ver si falta algo ¿Y esto? ¿Y esto? Mica Si amas a una flor Que se encuentra en una estrella Es agradable mirar el cielo Por la noche Todas las estrellas están florecidas ¿Lista? ¿Lista? ¿Yye? Sí Ay, pero puedes estar todo el día pegados los libros ¿No tenés algo más interesante que hacer? ¿Y cómo qué? No sé mirar tele Hablar de moda Es algo que puedas compartir conmigo Bueno Bueno, ahora Pero primero tengo que hacer una cosita Bueno, está bien Te espero Pero apurate, ¿sí? Sí, sí Guille, guille, guille Mirá, mirá ¿Qué haces? Conseguí una revista de tatuajes exclusivos Vos sabés de todo un poco Así que me tenés que ayudar a conseguir el mejor tatuaje Dale, dale Susana, por favor No puede ser tan difícil lo que te estoy pidiendo Ayúdame, ¿sí? Ay, pero es muy riesgoso No te das cuenta Tanto para vos como para mí ¿Vos te das cuenta si nos llegan a descubrir? Estamos falsificando la identidad de un momento Susana, dependo de vos Mi vida depende de vos ¿Me vas a ayudar? Por favor, Susana Por favor Ay, ¿yo qué? Está bien Te voy a ayudar Gracias Yo no sé cómo Pero esperá Esperá un poquito Que esto quede entre vos y yo Nada más Nadie Por ningún motivo Nunca Debe enterarse de la verdad ¿Entendés? Cuantas menos personas seamos las que lo sabemos Menos riesgo corremos En cuanto este documento quede entre las cosas de la persona que murió en la explosión Alejo Méndez Ayala murió para siempre Hay una sola persona en el mundo Una sola A la que yo necesito contarle todo esto ¿Tu hija? No 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 es otra persona Para mí, Susana, es fundamental que ella sepa toda la verdad Yo no quiero mentir Alejo, si no me prometes silencio absoluto No te puedo ayudar Maldición, todo me sale mal Tenía atrapado a ese chico y ahora se me escapó Ahora, nena, necesito de las ayudas Por favor ¿Qué querrá ahora ese insecto? ¡Abra, por favor! ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Qué querés? Los chicos piensan que soy un mentiroso No sé de qué te extrañas, la pura verdad Ah, no, 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 Alina Usted y yo vimos como Belén se llevó a Nico para retarlo Vaya, dígales la verdad La verdad es que vos sos un gran mentiroso A mí no me vas a engañar No, ¿por qué? Porque yo tengo un gran olfato Para los mentirosos Y vos sos uno de ellos Un gran mentiroso Así que tiene muy buen olfato, ¿no? Ya Esta Así no se me pierde Esta, esta, sí Otro libro Otro libro Tenés que ayudarme No, te necesito No, es que estoy ocupado ¿Me prestarías tu bombita de mal olor? ¿Qué? Ya me escuchaste Bueno, bueno, agarrá lo que quieras Pero en silencio Gracias ¡En silencio! Bien, bien, bien Esta Esta deben ser las bombitas B-M-O Bombita de mal olor ¿Pero cuál de los dos frascos es? DJ, ¿de qué color son las bombitas? ¡Silencio! Esta está buena Bueno Esta Botín Marín de Juan Pingüé Esta Bueno, lo siento Vengan Papi Ahí va Está tirando de diez Ahí va ¡Curcho! ¡Curcho! ¡No! Me arruinaron el tatuaje Ay, Curcho, necesitamos ayuda, por favor Sí, de un psiquiatra, es urgente Rony está en problema Si se cae, se mata ¿Por qué? ¿Dónde está? En el techo ¿Qué puede hacer ahí arriba? ¿Qué está buscando? Un lugar que yo soñé No, un psiquiatra solo no va a alcanzar ¡Un congreso! Se metió Ronyas Dale, Nico, vamos abajo Dale ¿Qué es eso? Creo que son bombitas de mal olor ¿Por qué decís creo? Porque había dos frascos iguales No sé si las saqué del verdadero ¿Me hace una para tirar el cohe? No Son para tirarles, Elena Ay, dale una solita, dale Nadia, mira lo que hiciste hoy ¿Por qué se tapa en la nariz? Si no hay olor Ni rico olor, ni feo Cierto A lo mejor esa vino fallada Pero vamos a tirarles las que nos quedan Nacho, yo te acompaño a ir a lo de Elena Si vos me das una ¿Sí? Una secita, por favor Está bien, Nadia Bueno, vamos ¡Yuuu! ¡No, Diego, me das la mano! ¡No puedo! ¡Estirate más! ¿Pero qué te pesas que sirve goma? ¡Déne, si no me das la mano, te vas a matar! Bueno, esperá, ahí vamos A la uno A la dos Y a la tres ¡Aaah! Carado, deje que me diera la mano, no que me tirara Miren Una terracita ¡Oh, Nico, tenías razón! ¡No era ningún sueño! No lo puedo creer Es como una ciudad de juguete Se puede andar en patineta Y jugar un picadito Este va a ser nuestro nuevo lugar ¡De acá va a ser tuyo, nene! Yo lo vi primero Este lugar va a darse mío y de mis amigos Pero, pará, señora Por mí vos no lo veías Así que de los novios eso no va a ser Va a ser nuestro ¡Ah, sí! Eso lo vamos a ver Pero no al riachuelo, nene Roña, roña ¿Vos sabés que me parece que esto Da un galpón? Vení, vamos a ver ¡Ey! ¡Che! ¡Guerfanuchos! ¡Ey! ¡Vengan acá! No tengas miedo Nunca se ama bastante O demasiado ¡Giorgina! ¿Podés bajar un poco la música? El estar es mío también Yo quiero escuchar música ¡Pero no lo haces para molestarme! ¿Y yo? No ¡Giorgina! ¡Ubicáte lo que te matáis años! ¡Y vos no tenés más cerebro! ¡Pero qué te hice para que me moleste! ¡Basta! ¡Y yo creo que lo que me hiciste! ¡Basta! ¿No puede haber un poco de paz? Parece que no No sé qué es esto, pero me encanta Está re bueno ¿Regina es todo esto? Hoy siempre es mi buena voz Guillermo, ¿a qué le importa eso? Lo único que importa es que este lugar va a ser nuestro lugar Sí, sí, acordate que primero me tenés que pedir permiso a mí Para cortar Hay que avisar a los chicos Sí, yo les voy a avisar a mis amigos ¿Sí? ¡Chicos! ¡Una bicicletería! ¡Y una veterinaria! ¡Qué lindo! ¡Me encantan los cachorritos! Se nota Últimamente se ha hecho un perrito faldero ¡Y una casa de videojuego! ¡Sí! ¡Y una librería cerca de casa! ¡Sí! ¡Oh, gimnasio! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Tenés, así no te va a caer y cinco minutos ahí adentro! Cuando se trata es mi deporte preferido, sí ¿Qué deporte? Mirar, chicos Y acá va a estar lleno de chicos No cortará, vamos a seguir mirando esto que es espectacular Bueno, Belén Aquí estás Bien embalada Prefiero tenerte guardada hasta estar más segura Ahora hay que ver si la operación Olvido funcionó Si ese chico recuerda algo, peor para él Voy a tener que tomar medidas más drásticas Bien, se fue la mamá ¿Entramos? No, no Besan ustedes, besan ustedes Besan ustedes Yo no voy porque Elena se va a dar cuenta que somos nosotros Vos hacé lo que quieras Pero Cata y yo vamos a hacer con el plan de las bombitas Dale, Nadia, vení Aquí no está A ver si está en la cocina Uy, ya la me lo voy yo ¿Para? ¿Hola? ¡Sol! ¡Qué buena que llamaste! Sí, te accióné un montón Y además estoy aburrida Porque los chicos se metieron en el cuarto de Elena A jugar un juego que a mí no me gusta No, no, claro que no nos dejó entrar Y por eso yo no entré ni loca al cuarto de la mujer Y vos contame, ¿cómo te volviste en el final? Bien Gané Sí, llegué a la final de mi categoría Bárbaro Sol Sol, si ganaste, ¿por qué lloras? Porque me tengo que quedar un mes más ¿Por qué no ponemos estas bombitas acá adentro? No sé, ¿te parece? Claro, cuando la momia se ponga el camisón Se tire en la cama Creo que pisó un zorrino ¿Por qué no las podemos adentro de esa caja? Porque ahí no podemos ¿Por qué? Ahora gananme ¿Por qué? Allá adentro vamos nosotros Salgan 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 de ahí Cuando más se escondan, más me voy a enojar Salgan ¿Por qué no las podemos adentro de esa caja? Sí, sí, sí Elena, abre la caja y nos encontrarán No, gata Acá estamos salvados Miren, no me toques Yo no te toqué Cortalo, Nacho, te dije Y yo no soy A mí también me tocará Esto se muere ¡Aaah! ¡ien está la caja! ¡Ah! ¡A este lugar no voy a terminar fundiendo! ¡Me voy a comer todos los aguchés del mundo! ¿Cómo se llamará la ambú de ese día? ¡Fuee! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Mirá! ¡Tiene gimnasia! Esto es nuestro, ¿eh? ¡Mirá! ¡Ajá! ¡Se va a ganar! ¡Ajá! ¡Maldita le va a encantar! ¡Este lugar es perfecto! ¡Sería perfecto si vos lo tuvieras! Georgina, ¿por qué no dejás de pelear? ¿Y vos por qué no dejás de asistir? ¿De qué están hablando si se puede saber? De nada. ¡Chicos, miren! La burguesería se llevó en cuatro horas, sí. Con un día entero que no esté la vida Ya valdrá la pena elegir vivirla Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos Solamente gracias por estar conmigo Es tan simple y grande la palabra, amigo Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos ¡Ventiquátricos! 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 Para jugar, estar abierto, para moñar Y darte un velo, cuatro horas para pensar Veinticuatro horas para más Si quieres, como vos, si quieres Y imagina un día lleno de alegría Donde no se escape en buena alegría Y la risa al viento para compartirla Con vos, con vos, con vos En el primer día de tu nueva vida Cambiarás tus penas con estas portillas Y serás mi amiga para compartirla Con vos, con vos, con vos Veinticuatro horas para sorreír Veinticuatro horas para ser feliz Veinticuatro horas para sentir Con vos, con vos, con vos Veinticuatro horas para jugar Y ser sabiendo agua para soñar Y darte un veinticuatro horas para pensar Veinticuatro horas para más Veinticuatro horas para estar triste Veinticuatro horas para estar triste ¿Quién las habrá agarrado? No, seguro fue Nacho ¡No! Seguro está en peligro ¡Nacho! ¿Qué era lo que había dentro de esa caja? No sé, un monstruo Me parece que había dentro de la arena ¡Ságan de ahí! ¡Ay, eras vos! Sí, y te estabas buscando ¿Y ahora qué hice? Vos agarraste una bolita de este frasco Sí, pero ¿por qué no nos diste permiso? Nacho, ¿dónde la tenés? ¿Dónde? Las tiramos No, no ¡No! ¡Hiciste algo re peligroso, Nacho! Pero eso no es para tanto Te tapás la nave y es que ya está Pero no, enano, no son bombitas de olor Son las B M O ¿Eso no quiere decir bombita de mal olor? ¡No! Bombitas Mortales Oxiáceas ¿Y qué es eso? Es un experimento re peligroso Yo las pensaba tirar a la basura Nacho ¿Dónde las tiraste? ¿Dónde? Ves, Quinta Ahora también me golpean ¡Ay! Me van a acabar matando Habrán visto algo Y ese ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi Belén! ¡Mi robot! ¡Mi robot! ¡Mi preciosa Belén! ¡Perdí una fortuna! ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! ¡Ay, no, no! ¡No! Bueno, a ver Decime rápido lo que tenías que decirme Porque no tengo tiempo para perder Sobre todo conmigo, ¿no? ¿Viniste a pelearme? No No, vine a preguntarle ¿Qué problema tiene conmigo? Es muy fácil Me molesta que no entiendas Que lo tuyo con Delfina es imposible ¿Pero por qué es imposible? No interesa Porque, Cristian Lo único que interesa Es que lo tuyo con Delfina Es imposible No, Adela No, dígame la verdad Yo sé que hay cosas mías que le molestan Pero estoy dispuesto a cambiarlas En serio Díganmelas ¿Cuáles son? Es que no son cosas que puedan cambiarse Vos y Delfina Son diferentes Ya lo sé, ¿no? Porque Es porque soy huérfano Huérfano y pobre Eh, mirá Esta charla no tiene sentido Por más que yo te diga Vos no vas a entender No, Adela No Ya entendí Usted no quiere que Delfina salga con Con alguien de mi clase Pero Las cosas van a ser distintas ¿Me estás amenazando? No, Adela Nada más le digo que no me voy a dar por vencido Voy a estudiar y a trabajar Para poder progresar Bueno Ojalá puedas Esas son cosas muy fáciles de decir Pero muy difíciles de hacer Yo le voy a demostrar que voy a poder Y cuando tenga una posición No va a tener más remedio que aceptar Permiso Clarita No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Le he contado a todos los chicos Lo que pasa con Sol Que estaba triste? Pero ella me dijo Que no le diga nada a nadie Y si la buchoneó Se va a enojar conmigo Y no va a querer ser más mi amiga Dale, Nadia Apuerte que si no te quedas sin cena Ya voy Pero yo sí ¿Qué pasa? Me tenías que dar un consejo ¿Y de chicos? ¿Y no me dirán que te pusiste de novia? No Un secreto Una amiga me dijo un secreto Y no quiere que se lo cuente a nadie No lo cuentes y listo Pero es muy triste lo que le pasa Y si no le lo cuento a nadie Nadie la va a poder ayudar Entonces Tenés una sola salida ¿Cuál? Tenés que contarlo Pero sin contarlo No te entiendo Claro Tenés que encontrar la manera De decir lo que le pasa a tu amiga Pero sin que ella se dé cuenta Que vos lo dijiste No sabés el divino ¿De qué hablan? De un nuevo centro Comarchesca y atrás del galpón Es alucinante ¿En serio? Sí, tenés un montón de locales Y unos colores re lindos Sí, dale Tenés que venir a verlo No, ahora no puedo ¿Por qué? Porque me tengo que encontrar con Manuel ¿Ahí son los juntos? Ay, qué romántico Sí, sí Muy romántico Pero nos dejó de gancho Ay, no te pongas celoso Te prometo que después Más tarde Vamos con Manuel A ver el centro comercial Sorci, mirá Ay, Corzo, ¿qué querés que mire? El dato es que ¿qué me voy a hacer? Ay, te va a quedar horrible Ah, tómatela No Sorci, Sorci Ya sé cómo contar el secreto Sin contarlo Sí Darina, ¿ya está la comida? Gallego, apurá Si podemos ir inspeccionando Los locales Esperen, esperen Primero les tengo que decir algo Hija, por Dios ¿Qué está eso de encima de la mesa? Espera, Saber, esperá ¿Ven todos estos gusanos? Sí, Nadia, qué asco Bueno, hágan de cuenta que no son gusanos Ellos viven todos juntos Y uno se tuvo que ir de viaje Muy, muy, muy lejos Nadia, la que se va a ir de viaje sos vos Si seguís molestando Espera, Rania, falta muy poquito Bueno, el que se fue de viaje Llera todo el tiempo Se quiere volver Pero no puede ¿Entendés cuál es el mensaje? Sí, que te tenemos que internar Y sácame esta porquería de acá Porque si no me la voy a tardar ¡No! ¡A Carritos no! ¿Carritos? Sí, Carritos Hola, mi amor ¿Qué haces acá? Vos me dijiste que esta noche Querías que comiéramos juntos Que me tenías que decir algo muy importante Así que... Ah, sí Si no cocinaste, no importa, no importa Lo único que quiero es que me digas Es que sí, que yo te quería llevar a comer al río Es por eso que no cociné Bueno, está bien, como quieras Decime eso tan importante que me tenías que decir Nadie Por ningún motivo Tiene que enterarse nunca de la verdad Eh... Sí, Belén Te amo Te amo con toda mi alma Soy el hombre más feliz del mundo Y quiero estar siempre con vos Y hacerte cada día la mujer más feliz Y... Y te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Deben ser los chicos Sí, porque descubrieron un centro comercial Y estás enloquecido Que vayamos a ver Buenas noches Buenas noches Señor Méndez Ayala Sí Sí, sí Señor oficiado ¿Conoce usted al señor Horacio Pérez? A Horacio Pérez le estoy diciendo Sí, sí, sí ¿Lo conoce o no lo conoce? Sí, sí, lo conozco Sí, como que no Sí, sí Muy bien Entonces nos va a tener que responder algunas preguntas ¿Por qué pasó? Sí Horacio Pérez fue asesinado Y usted, señor Méndez Ayala Es el principal sospechoso